Una mirada que muerde y yo que no sé a dónde mirar Un volcán en el ombligo, desaforado en sus nieves Llueve en deseos y no hay marcha tras Big Bang Tu lengua recorre mi boca, mi pecho retumba en el techo del bar Yo colecciono derrotas, tus sueños adolescentes Llueve en deseos y esto acaba mal, muy mal Llegó el otoño a la habitación, nuestras ropas lo sintieron Adiós, la inocencia en un rincón, nuestras manos, nuestros cuerpos Sin anunciar, mañana es sólo un adverbio Un rungido en la llanura que engulle el hastío de la soledad Hoy estrenamos secretos descubriendo cascadeles Lueven deseos y no hay marcha tras jamás El mar es bien poca cosa frente al arroyo que quema la paz Somos marionetas locas con dos nuevas cicatrices Lueven deseos y esto acaba mal, muy mal Llegó el otoño a la habitación, nuestras ropas lo sintieron Adiós, la inocencia en un rincón, nuestras manos, nuestros cuerpos Sin anunciar, mañana es sólo un adverbio Llegó el otoño a la habitación, nuestras ropas lo sintieron Adiós, la inocencia en un rincón, nuestras manos, nuestros cuerpos Sin anunciar, mañana es sólo un adverbio Y vuelvo a la misma letrina y olvido el dolor de la plastilina Y envuelvo tu cuerpo en resina y en el horizonte ya nadie me mira Y vuelvo a la misma letrina y olvido el dolor de la plastilina Y envuelvo tu cuerpo en resina y en el horizonte ya nadie me mira Llegó el otoño a la habitación, nuestras ropas lo sintieron Adiós, la inocencia en un rincón, nuestras manos, nuestros cuerpos Sin anunciar, mañana es sólo un adverbio Llegó el otoño a la habitación, nuestras ropas lo sintieron Adiós, la inocencia en un rincón, nuestras manos, nuestros cuerpos Sin anunciar, mañana es sólo un adverbio Llegó